Coconovo Beach es el nuevo Beach Club situado en la playa de La Barrosa, en la bajada de la Torre del Puerco. Anoche se inauguraba oficialmente. Ubicado junto a un antiguo cuartel de vigilancia de este tramo costero ofrece una decoración chic andalusí. Los clientes que lo visiten este verano disfrutarán de comodidades como un aparcamiento exclusivo. La cocina que dirige el chef extremeño Kiko Sayago presenta una gran variedad. En la zona de terraza, además de almorzar o cenar, se puede disfrutar de música en vivo hasta el atardecer. Otra de las zonas más conseguidas de este Beach Club es el espacio de camas balinesas. Saludos, comenzamos este tiempo para abordar la información de Chiclana. Vamos a señalar en titulares algunas de nuestras informaciones. El Ayuntamiento entrega 6.000 tickets de atracciones de feria para 1.200 niños de familias con problemas económicos. Un total de 28 entidades sociales y deparados reciben estos tickets, que se repartirán entre 600 unidades familiares para que todos los pequeños del municipio puedan disfrutar de la feria. Los actos con motivo del Día del Patrón se desarrollarán del 20 al 24. Pepa Vela, Elvira Cabeza de Vaca y Manuel Jesús Muñoz presentan el cartel anunciador y los actos para conmemorar el Día de San Juan Bautista. Coconovo Beach, un nuevo establecimiento situado cerca del Hotel Royal Hideaway en la bajada de la denominada como la Torre del Puerco, se inauguraba en la tarde de ayer. Coconovo presenta una inspiración chic andalusí, ofreciendo una sala elegante con mobiliario sobrio pero cómodo en un entorno dominado por el azul del océano Atlántico. La Plaza de las Bodegas acoge una exhibición de encajeras de bolillos. Más de medio centenar de mujeres de la Escuela Municipal de Arte han mostrado a la ciudadanía los trabajos que están realizando. El Ayuntamiento de Chiclana colabora una vez más en la campaña Ningún Niño Sin Bigote, que ponen en marcha el Banco de Alimentos y la Fundación La Caixa para que la ciudadanía colabore con la entrega de envases de leche que después se reparten entre familias en riesgo de exclusión social. Hasta el próximo viernes 14 se instalarán carteles informativos y cajas en 11 dependencias municipales. El Ayuntamiento ha entregado 6.000 tickets de atracciones de feria para 1.200 niños de familias con problemas económicos. Un total de 28 entidades sociales y deparados reciben estos tickets que se repartirán entre 600 unidades familiares para que todos los pequeños del municipio puedan disfrutar de la feria de Chiclana. El delegado municipal de Servicios Sociales en Funciones, Francisco José Salado. El delegado municipal de Fomento en Funciones, Adrián Sánchez. El tesorero de la Asociación de Feriantes, Juan Francisco Navidad y el delegado de dicha asociación, Antonio Jiménez, han hecho entrega de los 6.000 tickets que dicha entidad ha donado para que los niños más necesitados de la ciudad también puedan disfrutar de la feria. Los 6.000 tickets han sido entregados a 28 entidades sociales y deparados, que serán las encargadas de hacerlos llegar y repartirlos entre 1.200 niños de entre 2 y 15 años, pertenecientes a 600 familias chiclaneras con problemas económicos. En esta ocasión se van a repartir 6.000 tickets para entre todos los colectivos sociales y de desempleados. Son 1.000 tickets más que el año pasado, son 1.000 tickets gracias a la gestión realizada por el delegado de Fiesta, que se encuentra hoy en otro acto, y también, fruto también de la buena disposición siempre de la Asociación de Feriantes que aquí nos acompaña. Como decía, gracias a esta iniciativa se van a beneficiar unas 600 familias entre los colectivos sociales y de desempleados de Chiclana. Estamos hablando de un total de 1.200 niños y niñas de Chiclana que, gracias a esta labor, van a poder disfrutar con mayor dignidad de nuestras ferias y fiestas de San Antonio. Son 30 colectivos entre colectivos sociales y desempleados los que se van a ver beneficiados, cada uno con capacidades distintas, pero cada uno también con el mismo objetivo que es el de lograr la justicia social y la igualdad que nos caracteriza a todos. Y sobre todo en estas ferias y fiestas de San Antonio queremos que sea una fiesta para todos y para todas y una fiesta para los niños, sobre todo para los niños. Por desgracia tenemos que atender a esta parte de la sociedad y todos sois partícipes de esta solidaridad que tenemos que tener en tiempos como los que corren. Esperamos que cada vez este dato siga bajando, siga descendiendo, como lo ha hecho en estos últimos años, ha descendido en torno a un 40%, con lo que entendemos que la situación irá mejor y simplemente redundar una vez más en ese agradecimiento por la solidaridad que tenéis todos y todas los que estáis hoy aquí presentes y que nuestros niños seguro que se verán y nuestras niñas se verán beneficiados de esta gran labor que hacéis. El reparto de los tickets a las asociaciones sociales y de parado se realiza en función del número de familias atendidas por cada uno de los colectivos, a razón de cinco tickets por niño. Entre las asociaciones que repartirán los tickets se encuentran las seis cáritas de Chiclana, Parroquia de Nuestra Señora de Europa, Cruz Roja Española, Coordinadora Antidroga Nueva Luz, Asociación de Vecinos Poeta Rafael Alberti, Iglesia Evangélica, Hogar de Nazaret, Amnachi, Cadena Solidaria, Asociación Chiclanera de Desempleados La Oliva, Asociación de Vecinos La Fuensanta, Asociación de Desempleados por la Mujer, Asociación El Faro, Asociación de Parados La Esperanza, Asociación Cultural Gitana Grana, ASPUPE, Asociación Manuel Reyes por Andalucía, Asociación de Parados de Chiclana, Asociación Proem 40, Asociación de Desempleados Nueva Esperanza, Plataforma por un Trabajo Digno, Colectivo de Desempleados Activos y Asociación de Desempleados Virgen del Rosario. Estos días, precisamente, se llevan a cabo los trabajos para levantar las estructuras de las casetas y de instalación de los exornos del alumbrado de cara a la Feria de San Antonio, que recordamos se celebra del 12 al 16 de junio en el recinto ferial de las Albinas del Torno. La jornada inaugural comenzará el miércoles 12 a las 21 horas con el tradicional pasacalles de la Banda de Música Municipal Maestro Enrique Montero, para continuar una hora después con el acto de inauguración oficial de la Feria, izado de banderas y encendido de la iluminación extraordinaria. El alcalde, el delegado de fiestas, Juan y Aragón, la Aurora, Ramón Tocino, Sardina, Nazaret Natera y Saray Bolaños serán los encargados de izarlas. A las 22.45 horas tendrá lugar la inauguración de la caseta municipal, para continuar con el acto de proclamación de la chiclanera mayor adulta e infantil y la actuación de la orquesta Zafiro. El jueves 13 de junio, fiesta local, será el Día de las Mujeres. La jornada comenzará a las 11 de la mañana con la solemne misa en honor a San Antonio y el reparto de 3.500 panecillos en la parroquia de San Telmo. Ya en el recinto ferial, a las 13 horas, será la visita del jurado del concurso de casetas particulares y a las 14.30 se celebrará el encuentro de mujeres con entrega de reconocimientos en la municipal. Las mujeres que lo recibirán son Pepa Bela Velázquez, responsable de la caseta La Pepa, Mari Carmen Izquierdo, gerente del Pico de Oro y las cantantes Chiclaneras, Nazaret Natera e Isabel Posada. La jornada continuará en la caseta municipal con la degustación de tortillitas de camarones en honor a las mujeres chiclaneras y las actuaciones del grupo Son y Compás, la Academia de Baile de Antonia Varo y Javier Sánchez, María Lamónica y Esther Quirós. A las 21 horas actuará el grupo Sabor Añejo y una hora después Superagente 86, cerrándose la jornada con las actuaciones de distintas orquestas. Esa misma jornada comenzará el tradicional paseo de caballos y enganches de 12 a 19 horas, que también se desarrollará durante el viernes, sábado y domingo. El viernes 14 será el día del niño y la niña, por lo que durante toda la jornada el coste de las atracciones será de 2 euros y de 2,50 las de recorrido único. Como novedad y en solidaridad con los niños autistas, se podrá disfrutar de 3 horas sin música en las atracciones y por las calles del recinto ferial entre las 14 y las 17 horas. A las 13.30 horas se celebrará el encuentro por la divulgación y promoción turística de la ciudad en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, donde se reconocerá entidades y empresas como el Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana, Eolo School, Mercadito Lora, Spa Royal Hideways Antipetri, Pastelería La Cremita y la Asociación Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz, JICA. Ya en la caseta municipal, la jornada del viernes comenzará a las 15.30 horas con la actuación del grupo Barlovento, para continuar con la Academia de Baile de Silvia Peña, la Academia de Baile de Maricarmen Casanova, el grupo de animación infantil Los Piratas Alpargatas, el grupo flamenco Asocaire y el grupo Buenaventura. A las 21.30 horas actuará la chiclanera Nazaret Natera, tercera clasificada en Got Talent España, y una hora después lo hará la cantante chiclanera Isabel Posadas, concursante de Original y Copla. El recinto ecuestre acogerá la inauguración de equimar a las 17 horas para continuar con el concurso de enganches y carreras de cintas, mientras que a las 11 de la noche se podrá disfrutar de un espectáculo ecuestre. El sábado 15, día del vino chiclanero, las actividades comenzarán a las 2 del mediodía con una degustación de vinos de chiclana en el patio central de la feria, para continuar con el acto de reconocimientos de la Asociación de Bodegueros en la caseta municipal y un encuentro de damas de la bahía. A las 15 horas será el encuentro con representantes de la ciudad hermana de El Astillero, para continuar con las actuaciones del grupo de baile relicario dirigido por Javier Sánchez, la Academia de Baile Aires de la Bahía, bajo la dirección de Manolo Moreno y Leo Sánchez, a Zalea, mientras que a las 18.30 horas se llevará a cabo la entrega de premios de las casetas. A las 8 de la tarde tendrá lugar el espectáculo inmerso, protagonizado por Raúl Aragón y Ana Cristina, para continuar con las actuaciones del grupo flamenco Mira cómo suena y Andrés el Lince. En el recinto ecuestre habrá un clínic de doma vaquera a las 5 de la tarde y un espectáculo ecuestre a las 11 de la noche. El domingo 16 de junio, día del mayor, los actos comenzarán a la 1 del mediodía con el concurso de doma vaquera para aficionados en el recinto ecuestre, mientras que a partir de las 4 de la tarde en la caseta municipal se llevarán a cabo las actuaciones de la Academia de Baile de Carmen Peña, la cantaora Remedios Reyes y la Asociación Juvenil en Brujo Andaluz. A las 7 y media de la tarde será la actuación de la cantante chiclanera Ana María Galvín, continuando después con la cantaora Queca Villar y su grupo, así como el grupo de cantaores flamencos de la Peña Flamenca Chiclanera. A las 11 y media de la noche se llevará a cabo la gran exhibición de fuegos artificiales que cerrará las fiestas. Los actos con motivo del Día del Patrón de Chiclana se van a desarrollar del 20 al 24. Pepa Vela, Elvira Cabeza de Vaca y Manuel Jesús Muñoz han presentado esta mañana el cartel anunciador y los actos conmemorativos del Día de San Juan Bautista. La Delegada Municipal de Cultura en Funciones, Pepa Vela, y la Vicehermana Mayor de la Hermandad Sacramental de San Juan Bautista, Elvira Cabeza de Vaca, han presentado el cartel anunciador y los actos con motivo del Día de San Juan Bautista, patrón de Chiclana, que se conmemora el próximo día 24. El acto también ha contado con la presencia del autor del cartel, Manuel Jesús Muñoz. Otro año más venimos a celebrar el Día de San Juan Bautista y como Delegada de Cultura agradecerle a este conjunto de personas que pertenecen a esta hermandad, que están haciendo grande y conocido esta efeméride y que año tras año ponen mucho esfuerzo, hay que decirlo, durante todos los 365 días del año, no solamente a nivel ya como las hermandades a nivel de iglesia, sino también a nivel social de esas buenas acciones que llevan a cabo, que no son muy conocidas, pero sí que es cierto que hacen una labor muy, muy importante en nuestra sociedad chiclanera. Los actos comenzarán con un triduo en honor a San Juan Bautista, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de junio a las ocho y media de la tarde en la Iglesia Mayor, continuando con la celebración del Corpus Christi el domingo 23, jornada que se iniciará con una misa a las 18 horas y continuará con la salida procesional una hora después. Como colofón, pues ya tendremos el día 24, tanto la función principal de San Juan Bautista, que será a las 9 de la mañana nuestra sede canónica, la Iglesia Mayor, así como la salida procesional que tendrá lugar a las 7 menos cuarto de la tarde. Y nada, como novedad este año, comentaros que vuelve con nosotros el acompañamiento musical de la agrupación de Lágrimas de Dolores de la localidad vecina de San Fernando y también estrenaremos fase de carpintería en bruto del Paso este año. O sea que estamos súper contentos, contentísimos, vamos, con este año que creemos que va a ser bastante especial para nosotros. El autor del cartel, Manuel Jesús Muñoz, ha destacado que su intención era la de reflejar en el cartel anunciador algo diferente a lo que se suele presentar. Y en este caso me he querido centrar en el santo patrón como el titular de la festividad, pero he querido reflejarlo en una imagen de lo que es la Iglesia, en el altar mayor de la Iglesia, como titular también de la propia parroquia, del pueblo de Chiclana. Y como se puede ver en la imagen, le he querido representar la luz que transmite la cúpula de la Iglesia hacia el santo, dándole más protagonismo tanto al santo como, como ya hemos dicho, a la parroquia, haciendo una imagen algo diferente, original, que creo que no se ha visto y que no refleja en sí lo que es la salida procesional, ya que es lo que es de paso, en la convivencia en la propia parroquia, las catequesis, y eso es lo que yo he querido reflejar a través de la obra y de la imagen. Muñoz apuntó que ha querido dar mayor protagonismo al propio santo y a la parroquia. La Junta de Andalucía ha señalado que la provincia de Cádiz incrementará este verano su plan de vacaciones en un 11% respecto al año anterior, una cifra que en el caso del distrito Bahía de Cádiz, La Janda, se materializará en 165 contratos y en el de los hospitales Puerta del Mar de Cádiz y San Carlos, en 803 contrataciones. En el caso del distrito sanitario, el plan se inicia el lunes 17 con la puesta en funcionamiento de la segunda uvimóvil de Chiclana, que en esta ocasión tendrá su base en el nuevo centro de salud de Los Gallos. La Junta de Andalucía señala que los 165 contratos tienen el objetivo de garantizar una asistencia de calidad tanto a la población residente como a todas aquellas personas que visiten la provincia y precisen atención sanitaria, especialmente en las zonas de costa. En ese sentido, se refuerzan, entre otras dotaciones y ciudades, la zona básica de Chiclana, en este caso en el nuevo centro de Los Gallos, y con una uvimóvil con duración de cuatro meses, desde el 17 de junio al 13 de octubre. El organismo autonómico indica que la incorporación de las dos uvismóviles no solo mejoró la atención en su zona de cobertura, sino la de toda la bahía de Cádiz y La Janda, puesto que forman parte del grupo de 11 ambulancias de ese tipo del distrito. Otra de las novedades más importantes de este año es que el distrito mantendrá abierto en horario habitual la práctica totalidad de sus centros de salud, de modo que en Chiclana los dos centros de salud y el reciente centro de Los Gallos, así como en servicio de urgencias, mantienen el mismo horario que el resto del año. Coconovo Beach es el nuevo beach club situado en la playa de La Barrosa, en la bajada de la Torre del Puerco, y que anoche se inauguraba oficialmente. Con una decoración de inspiración Chic Andalusí, ofrece una sala elegante con vistas al mar, donde disfrutar de un entorno inigualable dominado por el azul del Océano Atlántico. Ubicado junto a un antiguo cuartel de vigilancia de este tramo costero, Coconovo Beach presenta un acceso sin escaleras, con solo una vía de servicio perfectamente asfaltada hasta la llegada al recinto. Los clientes disfrutarán de un aparcamiento exclusivo, solucionando así el problema de estacionar el vehículo. La cocina presenta una gran variedad. La dirige el chef extremeño Kiko Sayago, formado en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, y cocinero durante varios años en Arzac, toda una referencia de la alta cocina tradicional española. En la carta podemos encontrar diferentes platos elaborados con el extraordinario atún rojo salvaje de las almadrabas de Cádiz, o un buen lomo de lubina con mojo de lima y almendra sobre verduras flambeadas. Sin olvidar el ajo blanco con caballa marinada en pacharán, un tataki de presa ibérica con noodles y verduras ecológicas, o las tradicionales frituras gaditanas. Posee Coconovo Beach una zona de terraza donde además de almorzar o cenar, se puede disfrutar de música en vivo hasta el atardecer, algo que se convierte en un espectáculo diario. Finalizadas las cenas, el local cambia la iluminación y el tipo de música para animar a bailar y vivir una noche única junto al mar. Otra de las zonas más conseguidas de este beach club es el espacio de camas balinesas con o sin doser. Puro relax, con las mejores vistas. Las reservas pueden realizarse al teléfono 856-830078. La plaza de las bodegas ha acogido una exhibición de encajeras de bolillos. Más de medio centenar de mujeres de la Escuela Municipal de Arte han mostrado a los ciudadanos los trabajos que realizan. La plaza de las bodegas ha acogido una exhibición de encajeras de bolillos, todas ellas alumnas de la Escuela Municipal de Arte. La delegada municipal de Cultura en Funciones, Pepa Vela, ha visitado esta muestra, en la que más de medio centenar de mujeres ha mostrado los trabajos que vienen realizando en las clases que imparte Ascensión Gómez. Esta iniciativa que ha tenido a bien sacar adelante Rafael, la nueva empresa, como digo, traer todas estas maravillas de trabajo que realizan las mujeres de nuestra ciudad y algunos hombres que también están en esta escuela, pues lo han sacado a la calle para que todo el mundo sepa, conozca cuáles son las actividades, las maravillas, la artesanía que estamos haciendo en nuestra ciudad, que existe, que se visualiza, que estamos aquí, la importancia de la misma porque yo creo que es una de las pocas ciudades que se está manteniendo de aquí, de nuestra bahía, este tipo de actividad y realmente, bueno, nuestro equipo de gobierno desde un principio tenía muy claro que tenía que potenciar, que apoyar estas actividades culturales porque es una seña de identidad de Chiclana. Vela ha apuntado que la ciudadanía puede conocer así cuáles son las actividades que se realizan en nuestra ciudad, resaltando que son más de 25 años los que se llevan trabajando en este curso de encaje de bolillos y apuntando que aquellas personas interesadas en participar pueden acercarse a la EMA en Braque y en la Casa de la Cultura. Hay unos chales preciosos, hay abanicos de todo tipo, hay caminos de mesa, hay fulá, pañolitos, cruz, de todo, bolso, de todo tipo de cosas. ¿Y esas piezas se venden aquí? Esas piezas, esas cosas hay que comprarlas, o sea, las varillas de los abanicos, las cositas para los bolsos, todas esas cosas se venden en los chinos, los filos, todas esas cosas. Se venden muchas cosas así. Se venden. ¿Hacen lo que es el encaje? El encaje. El encaje de la pieza se hay que comprar. Claro, claro, de lo que sea. Tiene un bolso, un monedero, tiene un abanico, un chano, no necesita nada. Un encaje tampoco, un camino de mesa, pero vamos, hay muchas cosas. Casi 60 mujeres participan en este curso. Rafael Calvente, gerente de la EMA, ha destacado que el objetivo es dotar a la población de una amplia y variada temática cultural. Y el objetivo es, bueno, que como está ocurriendo hoy, que mucha gente, como decía Ascensión, como decía Pepa, que se acerquen, que sepan que estos talleres son municipales, que estos talleres están en la oferta que hace nuestro ayuntamiento y que potencian y que aunan culturas con ocio. Mañana viernes tendrá lugar un curso de meditación de yoga en el castillo de Santipetri con el alumnado de la EMA bajo la dirección de Juan José Delgado. Tras la travesía en barco desde el puerto de Santipetri y una visita guiada al castillo, se hará una masterclass de meditación y yoga. De esta forma se presentarán los cursos de verano de yoga, que se efectuarán en la playa de La Barrosa durante julio y agosto, en horario de mañana y al atardecer. El Ayuntamiento de Chiclana colabora una vez más en la campaña Ningún Niño Sin Bigote, que ponen en marcha el Banco de Alimentos y la Fundación La Caixa para que la ciudadanía colabore con la entrega de envases de leche que posteriormente se reparten entre familias en riesgo de exclusión social. Hasta el próximo viernes 14 se instalarán carteles informativos y cajas en 11 dependencias municipales para que la ciudadanía pueda aportar su colaboración. Las dependencias municipales que acogerán esta campaña serán el Ayuntamiento, la Delegación Municipal de Urbanismo, la Casa Cañizares, Sede de Fomento, Encisa y Recaudación, Chiclana Natural, Nave de Obras, Centro de Iniciativas Juveniles Vox, el Centro de Servicios Sociales, el Estadio de Atletismo, Delegación de Mujer, Edificio Braque y el Mercado de Abastos. Las personas que quieran colaborar también podrán entregar sus envases en cada una de las seis sucursales de la Caixa en Chiclana, así como en distintos centros educativos. En España los bancos de alimentos atienden cada año a más de 1,2 millones de personas, de los que 225.000 son niños. Teniendo en cuenta que el consumo de un litro de leche a la semana es el mínimo para un desarrollo sano en los niños se necesitan más de 8,5 millones de litros al año. Esta acción solidaria cumple su quinta edición. El año pasado recaudó 1,45 millones de litros de leche. Nos acercamos al término de nuestro programa. Vamos a recordar en titulares algunas de las noticias que les hemos contado. El Ayuntamiento entrega 6.000 tickets de atracciones de feria para 1.200 niños de familias con problemas económicos. Un total de 28 entidades sociales y de parados reciben estos tickets, que se repartirán entre 600 unidades familiares para que todos los pequeños del municipio puedan disfrutar de la feria. Los actos con motivo del Día del Patrón se desarrollarán del 20 al 24. Peppa Vela, Elvira Cabeza de Vaca y Manuel Jesús Muñoz presentan el cartel anunciador y los actos para conmemorar el Día de San Juan Bautista. Coconovo Beach, un nuevo establecimiento situado cerca del Hotel Royal Hideaway en la bajada de la denominada como la Torre del Puerco, se inauguraba en la tarde de ayer. Coconovo presenta una inspiración chica andalusí, ofreciendo una sala elegante con mobiliario sobrio pero cómodo en un entorno dominado por el azul del océano Atlántico. La Plaza de las Bodegas acoge una exhibición de encajeras de bolillos. Más de medio centenar de mujeres de la Escuela Municipal de Arte han mostrado a la ciudadanía los trabajos que están realizando. El Ayuntamiento de Chiclana colabora una vez más en la campaña Ningún Niño Sin Bigote, que ponen en marcha el Banco de Alimentos y la Fundación La Caixa para que la ciudadanía colabore con la entrega de envases de leche que después se reparten entre familias en riesgo de exclusión social. Hasta el próximo viernes 14 se instalarán carteles informativos y cajas en 11 dependencias municipales. Por lo que respecta a la previsión del tiempo, mañana viernes nos moveremos entre los 16 y los 25 grados. La previsión de lluvias es del 65% entre las 12 de la noche y las 6 de la madrugada y del 25% entre las 6 de la madrugada y las 12 del mediodía para desaparecer el resto del viernes, así como en el fin de semana y en los inicios de la próxima. El sábado se esperan valores entre los 14 y los 26 grados y el domingo entre los 17 y los 25. Terminamos aquí. Gracias por seguirnos. Volvemos mañana. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.